Para multiplicar una fracción por un número, primero tenemos que ver si algún número de arriba, o sea cualquiera de ellos, si es que se puede simplificar con el de abajo. Cualquiera de arriba porque aquí hay multiplicación. Así que empezamos viendo si alguno de arriba y abajo tiene mitad. ¿Tendrá mitad alguien de arriba? Sí, él tiene mitad. Abajo, el 100 sí tiene mitad. ¿Cómo los dos tienen mitad? Mitad y mitad. Mitad es 56, 28. Abajo la mitad de 100, 50. El 28 y el 50 todavía tienen mitad, así que de nuevo. ¿Mitad de 28? 14. Abajo mitad de 50, 25. Ahora notamos que arriba hay un 25 y abajo también, o sea son iguales. Y siempre que el de arriba es igual al de abajo se eliminan. ¿Qué quedó entonces? A ver, arriba solamente quedó 14. Debajo no quedó nadie, así que esta es la respuesta.